Ahora nos comunicamos con el productor Rubén Lara, con quien trabajó La Güera. Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Gustavo Adolfo, gusto en saludarte. El gusto es mío. Querido Rubén, tú fuiste muy cercano a La Güera, ¿no? Pues sí, mira, trabajamos con su última obra, que terminamos hace unas semanas juntos, y esto ha sido un verdadero shock, porque no nos imaginábamos esto. Ha sido terrible, no hay palabras que le dieran. Oye, Rubén, y en el tiempo que estuvieron, que acabaron hace un par de semanas, ¿ella no externaba dolores? ¿No faltó alguna función por algún decaimiento? Para nada. Empezamos a ensayar el 17 del año pasado. Ella estuvo en todos los ensayos, perfecta, en las funciones, hacíamos funciones diarias, llegaba guapísima, radiante, como siempre, jamás se quejó, jamás se incumplió. No, salía a hacer ese personaje como si no tuviera nada, bueno, no nos enteramos de nada. O sea, empezamos la temporada y está perfecta. Claro. Rubén, ahora lo sentimos profundamente. Gracias por toda esta comunicación. Buenas tardes. Un saludo. Hasta siempre. Oye, rápidamente estaba leyendo un dato que Edith González también tuvo su etapa como periodista y escribió para un periódico de circulación nacional muchos años, como dos, tres años estuvo escribiendo con una columna que se llamaba El Ombligo de Venus, en donde hablaba con temas para la mujer y muy inteligente, muy crítica, muy analista y también tuvo esa etapa. Fíjate, yo no sabía eso de ella, se estuvo ahí investigando. Me gustaba la política. Le gustaba. Sabía de fútbol, iba a las chivas rayadas del Guadalajara. En el programa que le hice en compañía de, habló de Vergara, de Jorge Vergara, que también anda bien malo, Jorge Vergara, fíjate. Cuídense, por favor. También de la misma enfermedad del cáncer, fíjate. Que decía, es que bueno, puede ser un gran empresario y demás, pero ser dueño de las chivas rayadas del Guadalajara es un compromiso con la afición más grande del país. O sea, era una mujer tan inteligente. No, era una mujer. Es de no creerse. Culta. Grande, culta y muy letrada. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.